No te quepa ninguna duda que cuando una persona se convierte en piloto de motos del nivel que sea amateur, profesional, semiprofesional o el que sea, se sube a una moto y entra en una parrilla, es consciente de que si las cosas salen mal puede acabar en una tragedia muy importante. Si a esto le sumas que el piloto es de una categoría de carreras sin carretera, es decir, de road races, pues esto se multiplica por muchísimo porque las caídas tienen consecuencias mucho más trágicas. No es una cuestión de que haya más caídas, sino de que las caídas se convierten en mucho más dramáticas. Hasta aquí la lógica es aplastante, aunque sea triste. Sin embargo, lo que nunca esperarías es que un piloto, sin importar si es de road races o de circuitos tradicionales, pudiera llegar a tener un accidente mortal en una vuelta de posicionamiento en la parrilla, es decir, una warm-up lap o lo que es lo mismo, una vuelta de calentamiento. Esta es la historia de Joe Widenbesten, un piloto de 30 años, holandés, y que aunque son las más sonadas las carreras de la Isla de Man, corría en el campeonato IRRC, que es otro campeonato también muy importante en Europa, de carreras de road races. Porque sí, efectivamente, existen más ligas, por llamarlo de alguna forma, más campeonatos al margen de la Isla de Man, que se corren en distintas carreras de road races. En Europa, en concreto, uno de los campeonatos más famosos e importantes es el IRRC. Joe Widenbesten ganó el campeonato en 2014 y 2017 en la categoría de Super Sport 600 y ya en 2020-2021 decidió dar el salto a Superbike con una Kawasaki. Y por cierto, con mucho éxito, puesto que en 2021 llegó a hacerse en su primera temporada con un tercer puesto de la clasificación final. Bueno, pues el campeonato esta misma semana, el fin de semana que acaba de pasar, llegaba a Imatra. Imatra posiblemente es una ciudad o una zona que te suene mucho de haberla oído recientemente. Y es que está en Finlandia a escasos 7 kilómetros de la frontera con Rusia. Una zona muy tensionada por el último conflicto entre Rusia y Ucrania, o casi diría entre Rusia y el resto del mundo. Porque ya se sabe que en Finlandia, en Europa, es donde aterriza ya la OTAN el principal enemigo, junto con Estados Unidos, de Rusia. Donde se masca la tensión y por la que Rusia dice que si deciden plantar ciertas medidas de protección con armamento pesado y chumbo y demás en esa zona, tomarán medidas. Así que evidentemente todo esto genera una tensión. Bueno, sin embargo nosotros no nos vamos a detener más en esta historia de la zona porque no es la que nos interesa. Imatra es una zona, como decíamos en Finlandia, en la cual se construyó un circuito urbano que fue parte incluso del mundial de motociclismo. ¿Cómo lo estás oyendo? De hecho, desde 1964 hasta 1982 fue la pista oficial de Finlandia donde se corrió hasta 19 veces. Sin embargo, en 1983, y cuando las cosas ya estaban cambiando, dejó de ser parte del campeonato de MotoGP actual, pero del mundial de motociclismo. Tenemos unas imágenes espectaculares de lo que fueron las cargas de 500 centímetros cúbicos en la época por la era de 1980. Y de hecho, precisamente dejó de ser parte del campeonato del mundo de motociclismo por la muerte de uno de los pilotos de SIDECAR, Jock Taylor, en 1982. Pero no era la primera vez que había habido tragedias. De hecho, el circuito antes tenía una forma diferente y llegaba incluso hasta superar los 6 kilómetros. Pero después de varios incidentes fatales, también decidieron cambiar la pista y hacerla más corta, para no pasar entre ciertas zonas con árboles, que cuando había un accidente, como decíamos al principio, se convertía en resultados trágicos y dramáticos. Desde 1979 hasta 1986 se utilizó el nuevo trazado más corto, pero que, como digo, aún así, finalmente se acabó dejando de usar. Ya no fue hasta 2016 cuando volvió a algún campeonato este circuito, y fue en el concreto en el IRRC, como decíamos, este campeonato de Road Races Europeo, pero que lamentablemente en 2019 volvió a contar con una baja trágica, en concreto el piloto suizo Matías Ñagui, el cual murió en una carrera. Es posible que en este circuito, si te gustan las carreras, sobre todo, por ejemplo, el contenido que yo mismo genero sobre mis propias carreras, y por cierto, un inciso, mañana tendréis la carrera de Chester en el canal, así que si no te lo quieres perder solo tienes que suscribirte al canal con este botón rojo que pone suscribirme y activar la campanita, porque allí te voy a contar la carrerita de Valencia que fue de lo más emocionante con sanciones y demás locuras y finales atropellados y principios emocionantes, así que no te lo pierdas, por supuesto. Y como decía, si te gusta ese contenido, es posible que también puedas ver otros canales similares, como por ejemplo puede ser el de Murtanio. Un piloto que prácticamente igual que yo, desde la calle como amateur y amante del motociclismo, cuando no había muchos billets, se dedicaba a hacer vídeos por la calle con motos normales y paseando y ya está, todo de calle, y cuando pudo permitírselo y gracias a ciertos esponsos, pues dio el salto a correr carreras. Bueno, pues este piloto amateur alemán, que por cierto va muy rápido, también ha ido en varias ocasiones a estas carreras del IRRC, donde podrás haber visto incluso vídeos de cómo son estos circuitos y cómo son estas carreras que son, la verdad, muy divertidas y espectaculares, sin tanto nivel de peligrosidad como en la isla de Man, pero al fin y al cabo no dejan de ser road races, así que una caída puede tener consecuencias trágicas de la forma más sencilla creíblemente posible. Sin embargo, no hay que irse, tampoco tan lejos, ni siquiera a otro canal o otra persona para conocer estos circuitos, porque el propio Joe Widenbesten, el holandés, el piloto que lamentablemente ha fallecido, tenía un canal en YouTube. Aunque no contaba con muchos adeptos, es cierto que subía sus propias carreras y cada vez con más calidad, incluso lo hacía con las mismas cámaras 360 que yo y un largo etcétera. En su canal incluso podemos ver cómo venía a entrenar al circuito de Almería en invierno, como hacen muchos extranjeros, ya que es de las pocas zonas de toda Europa en la que se puede entrenar en moto cuando hace mucho frío. Incluso uno de los vídeos más recientes que había subido hace pocos meses, donde una cabra invadía parrilla de salida justo antes de que los pilotos salieran a una carrera cuando se estaban posicionando después de la warm-up lap, en la cual le decía a la cabra, venga, pírate ya de aquí, amiga. Al fin y al cabo, es lógico, somos nosotros los que estamos ocupando su hábitat natural, así que tampoco hay que dramatizarse por ello, pero estos son las carreras urbanas y son los riesgos que tienen. Bueno, su último vídeo databa de hace solo cuatro semanas, estaba corriendo más en activo que nunca, estaba creando contenido más en activo que nunca, algo que me encanta personalmente, me gusta mucho ver a los pilotos que intentan salir adelante y que intentan, como sea, crear contenido para que así llegue a más gente, consigan sponsors, etcétera. Y lamentablemente, como decíamos, al llegar a este circuito de Imatra en Finlandia, en la zona tensionada con Rusia, una carrera con un circuito bastante sencillo, al fin y al cabo, ya que tiene una forma prácticamente rectangular, con dos larguísimas rectas y dos más cortitas, las cuatro esquinas y un par de curvitas por en medio en algunas de las rectas, pues lamentablemente, y aunque cueste creerlo, nuestro amigo Joe Widenbesten perdió la vida aquí, en la vuelta de calentamiento, en la warm-up lap de la segunda carrera de ese fin de semana en Imatra. La verdadera explicación tiene un secreto y es que las condiciones eran lamentables, se estaba lloviendo bastante fuerte, la pista estaba prácticamente impracticable y vuelvo a recordaros que no deja de ser una carretera. Por lo visto, Joey perdió el control de su Kawasaki haciendo esta vuelta de calentamiento y lamentablemente impactó contra lo que parece ser una farola que le generó unas heridas graves. Lo más sorprendente y como siempre, el punto negativo y triste de esta historia es que el campeonato, para no frenar la carrera, dijo que Joey solo se había roto la mano, que no había pasado nada más, así que que nadie corría ni gravedad, ni su estado de salud estaba en peligro de ningún modo, por tanto, la carrera continuaba. Y así fue, la carrera continuó. La noticia vino cuando al acabar la carrera, la policía se presentó allí y confirmaron que no, que Joey Widenbesten había perdido la vida por la gravedad de las lesiones en ese incidente. Aún no podemos saber cómo ha sido el incidente, a pesar de que estas imágenes que te he estado poniendo son reales y son de la WarMapLab de la carrera 2 de Imatra de este mismo fin de semana, el día 2 de julio, este domingo, donde Joey perdió la vida, pero no se sabe cómo fue exactamente el incidente del propio Joey. Lamentablemente, saberlo tampoco nos va a ayudar en nada, porque no recuperaremos a uno más de nuestros compañeros que perdemos, igual que perdimos lamentablemente hace poco a Raúl Torras, donde, si no has visto ese vídeo, pues te lo voy a dejar por aquí para que vayas y le puedas echar un vistacito. No me queda otra que decir que, aunque es doloroso, volvió a elegir la forma de irse y de vivir el tiempo que estuviera en esta vida, así que lo celebro por Joey y lo lamento por todos nosotros, sus compañeros, que hemos perdido un compañero, toda su familia, todo su equipo, y le deseo lo mejor, esté donde esté. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.